Sevilla se ha convertido en el Centro Mundial de la Música Latina debido a la enorme cantidad de conciertos y actividades que se sucederán durante una semana debido a la organización de una nueva edición de la entrega de los Grammy latinos. Entre los artistas de renombre internacional que acudirán al evento se destacan Rosalía, Alejandro Sanz, Aitana y Lola Indigo. Como es la primera vez que estos premios salen de Estados Unidos, la capital de Andalucía quedará en la historia después de 24 años en los que los Latin Grammys se había entregado en diferentes ciudades estadounidenses. Conciertos Santa Lucía Universal Music Week de Pablo López, organizados por Universal Music, en Plaza de España, desde las 21. 1. Entrada, público general, acceso por compra de entradas. El evento oficial Latin Grammy, entrega de premios especiales, en reconocimiento de las carreras musicales de grandes artistas de la música latina. Los homenajeados son Ana Torroja, Simone, Mijares, Arturo Sandoval, Soda Estéreo, Carmen Linares, Huizón Torres, Gustavo Santaolalla y Alex Acuña. Será en el Teatro de Capitanía General de Plaza de España y Casino de la Exposición, de 17 a 23. Entrada, acceso con invitación. La Carbonería Producciones, organiza un concierto abierto al público general, hasta completar aforo, en la Plaza Mayor de las Setas con el conocido productor, músico y DJ, Carlos Yin. De 12 a 16. Entrada. Abierto al público general hasta completar aforo, 400 personas. Se proyectará la imagen oficial de Latin Grammy Awards 2023, y los logos de los patrocinadores oficiales, Sevilla y Andalucía. Localización. Zapata de Triana y Torre del Oro. De 19 a 1. Del domingo 12 al jueves 16 de noviembre. Entrada, libre. Se podrá contemplar en el entorno de ambos monumentos. Conciertos organizados por Universal Music, desde las 21, en Plaza de España. Entrada. Público general con entrada y mediante invitación. Evento oficial de la Academia. Homenaje a cuatro mujeres con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino. En Casa de Pilatos. Homenajeadas. Mon Laferte, Simone Torres, Ana Villacorta López y Rondin Alcalá. De 11 a 16,15. Entrada. Por invitación. Conciertos organizados por Universal Music, en Plaza de España, desde las 21. Desde el sábado 11 hasta el viernes 17. Entrada. Público general. Acceso por compra de entrada. Evento oficial de la Academia. Se presentan a los 10 nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista, Best New Artist, en un evento único donde cada nominado se presenta cantando una canción que mejor le representa como artista. Cada nominado tiene un padrino que lo presenta. El evento culmina con un concierto especial donde varios artistas se presentan en forma improvisada con una banda nominada. En C.C. Magallanes, Antigua Real Fábrica de Artillería. Horario. D.